¿Quién las quiere, las pequeñitas? A ver, todos echando porra. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡En esta mesa! ¡Eh, eh, eh! ¡En esta mesa! ¡Eh, eh, eh! ¡Chicas del coro! A ver, ya. Vamos a ver, dejen de tomar. ¿Quién me va a seguir grabando? ¿Está grabando? Sigue grabando, está grabando. ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Quién ganó? ¡Alevan! 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 ¡Por un milímetro, la ganó! ¡Alevan! 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 ¡El aplauso que se oiga! ¡Alevan! ¡Esta se va a venir y las vamos al para beber! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias mi camarada! ¡Bravo! ¡Titulada! ¡Gracias hermosa!